La cuenta regresiva llegó a su fin e iniciaron formalmente las campañas para gobernador en Michoacán. Los tres candidatos hicieron proselitismo desde los primeros minutos del 31 de agosto, con sus respectivos actos públicos en la capital michoacana, bajo un cielo nocturno del cual caía una llovizna constante. Con un dispositivo de seguridad discreto, Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN-Panal, rindió homenaje a las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en la plaza Melchor Ocampo. Con velas encendidas, guardaron también un minuto de silencio en memoria de los caídos. Estuvo acompañada por su hermano Juan Luis Calderón, así como familiares de las víctimas. Luego dio un pequeño discurso. Estamos hoy en el corazón de Michoacán. Aquí hemos llegado cada uno de nosotros con la firme convicción de que lograremos gobernar nuestro estado los próximos cuatro años con corazón y carácter. Y quiero ser gobernadora para que Michoacán sea ese lugar en donde la vida de todos sea sagrada y que todos vivamos con dignidad y suficiencia. Por eso quiero ser gobernadora. El aspirante de las izquierdas, Silvano Orioles Conejo, también arrancó su campaña con el lanzamiento de imagen política. Acudió junto a cientos de simpatizantes en la zona sur de Morelia, donde pegó propaganda en vehículos de transporte público que lo acompañaron. Empiezo la campaña junto con ustedes, con mucho entusiasmo, alegre, con ánimo, porque así va a ser toda la campaña. Los amargados están en otra parte, por no decir amargadas. Vamos a iniciar una nueva etapa en Michoacán en la construcción de un gobierno comprometido con las causas más nobles de las mujeres y los hombres michoacanos. Mientras que Fausto Vallejo Figueroa, candidato del PRI Partido Verde, con un acto en su casa de campaña, arrancó el trabajo rumbo al 13 de septiembre. Rodeado de cientos de personas vestidas de rojo, efectuó un mitin para después salir a las calles a pegar calcomanías y convivir con la gente. Así arrancaron las campañas en busca de la gubernatura de Michoacán, las cuales durarán 70 días.